Amigas de Sácalo del Ring, yo soy Tauro Duarte y hoy tenemos una invitada que está forjando su propia historia. Esto es Sácalo del Ring, comenzamos. Sean bienvenidos a un programa más, una edición más aquí en el Salón Deporte Sácalo del Ring. Y hoy tenemos a una invitada muy especial, una joven promesa de la lucha libre. De Nébola está con nosotros, De Nébola está aquí en la casa. ¿Cómo estás De Nébola? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y me encuentro muy bien, muchas gracias. Recién traída, recién desempacada de Guadalajara, recién desempacada. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Pues me siento así a gusto aquí en la Ciudad de México. Me he ido adaptando a pesar de que ahorita solo tengo tres meses aquí. Bien dicen que la mejor escuela de lucha libre es la Tapatía. Vienes de allá a comenzar, ya con experiencia obviamente en Guadalajara, forjando tu propia historia aquí en la Ciudad de México. Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido el inicio? ¿Cómo comenzó la historia de Nébola? Pues yo desde que tenía 17 años era de que me metí a entrenar. Ahí en Comú de Zapopan, entrené con Roberto Paz Jr., después me pasé a la Arena Coliseo a entrenar con el Satánico. Entrené con él, ya después me pasé a entrenar con Mamno. Y ya después, ahora sí me vine aquí a la Ciudad de México donde estoy entrenando con Chesma. Platícanos un poquito, ¿por qué luchadora? ¿Cómo nace ese gusto por ser luchadora? ¿De decir, yo quiero dedicarme a los encordados y no a otra cosa? No, pues desde que estaba chica me gustaba la lucha libre, pero solo me gustaba estar como fan, viéndola. Ya de repente vi una lucha de Jay Evans y la verdad ese luchador me llamó muchísimo la atención y dije, no, yo quiero ser luchadora. Y él fue como mi inspiración, nada, decir, quiero ser luchadora. Y en el momento que dices, bueno, yo quiero ser luchadora, quiero hacer lo que sea Jay Evans, que aparte hace cosas muy impresionantes. Sí, la verdad que sí. La verdad es espectacular lo que hace norteamericano. Pero también en el momento de decir, vamos, al primer acercamiento, había un gimnasio cerca de tu casa, ¿tienes familia luchadora? Pues no, no tengo familia luchadora. Incluso duré un año convenciendo a mi mamá que me dejara entrenar lucha, porque no me dejaba. Ya cuando por fin me dijo que sí, me dijo, a ver, busca la escuela. Y ya la que encontré más cerca fue como de esa popa. Pero a veces sabes que no te van a pegar, mejor dedícate a otra cosa. Eso es cosa para hombres, tú no te ves como luchadora. No, pues sí, incluso hasta mi familia me dice, y ya salte y te vas a lastimar y estás bien flaquita y todos mis compañeros. Pero para qué entrenas, te vas a lastimar, es otra cosa, otro deporte, métete a bailar o así. Y ahora que ya te ven enmascarada, equipada, en los cuadrilleros, ¿qué te dicen? La verdad me felicitan, porque yo también, desde que estaba en la escuela, era de, no, yo voy a ser luchadora profesional. A mí no me interesa la escuela. O sea, estaba estudiando, pero yo estaba enfocada a la lucha. Y todos, vas a ser luchadora por la vida. Y ahora que ya empecé a luchar y ya salí en la tele, ahora sí de, ah, felicidades, sí lo hiciste. ¿Cuánto tiempo llevas como luchadora profesional? Ha sido una carrera hasta el momento, empezando como luchadora profesional. Sí. Pues ahorita tengo lo que es un año de carrera luchística, y pues tengo un año ahorita que estoy luchando aquí con los de Nación, y ya me están dando como decir proyección. ¿Y cómo has sentido desde Guadalajara, Zapopan, llegar aquí en la Ciudad de México? Obviamente todo cambia, te enfrentas a otras gladiadoras, a otros rivales. Pues la verdad sí se notó mucho el cambio, porque en Guadalajara la lucha es más al estilo más clásico. Llaveo, contrallaveo, y llegas aquí y es más un estilo más recio. Sí. No tanto que les guste llavear o así, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues adaptarme a su estilo. Sí, es un poquito complicado, pero pues me adapté, es lo bueno. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿El llaveo o te gusta el estilo recio? Una combinación entre los dos, es lo que a mí me gusta. Ni tanto para uno ni para el otro, una combinación. ¿Cómo nace, de dónde nace el nombre de Nébola? Pues yo quería el nombre de una estrella, que fuera muy brillosa, y busqué nombres de estrellas, que en eso encontré el de Nébola, que era la segunda estrella más brillosa de la constelación de Leo, y dije, ah, quiero ese nombre, y ya me lo puse. Y quedó bastante, bastante bien. ¿Hacia dónde va la carrera comenzando, forjando buena historia, pero a dónde te gustaría llegar hasta, como bien dices, es una estrella, quieres brillar hasta lo más alto? Sí. ¿Cuál es el que te gustaría pertenecer a alguna empresa? O sea, ¿cuál es tu sueño como luchadora? Pues estaría padre pertenecer a alguna empresa. ¿Alguna en particular? Pues no, en particular no. Y me gustaría estar luchando en otros países, eso es lo que a mí me gustaría. Luchadora a la que admires, que dijeran, ¿sabes qué de nuevo mañana te vas a presentar? Ya sea en Arena México, en cualquier cuadrato de la ciudad, ¿cuánto a quién te gustaría? Pues hay dos luchadoras que admiro, una es japonesa, que es Sirao Iyo, y la otra es Sechi Star, que ahora es Sechi Dulce, son las dos que admiro. Y casualmente las dos son luchadoras muy recias, son luchadoras muy fuertes. Sí, Sirao Iyo es una luchadora más ágil, y Sechi Dulce es como un estilo más recio. Más recio, exactamente. Oye, te vamos a poner a prueba un poquito aquí en Zacalomanía. Claro que sí. ¿Sabes qué tan alto saltas? No, la verdad no. ¿Y a la bici, te llegas a pegar a la bici o...? Pues casi la verdad no, nunca he estado así de, digamos, ay, que me gusta andar en bici, la verdad no. Ajá. ¿Y qué tan fuerte pegas? Pues no lo sé, pero... Hoy vamos a probarla, ¿te parece? Sí, creo que sí, me parece muy bien. Hoy vamos a poner a prueba aquí en Zacalomanía, así es que vámonos con esto que es el Saltaudaz. Ya estamos listos aquí, en la primera parte del Saltaudaz, para ver qué tanto salta, qué tanto brinca de Nebola, ¿listas? Claro que sí, ¿listas? A ver qué tanto puedes llegar. Sí. Más o menos, ¿cuánto quieres poder llegar? La verdad no sé, pero pues vamos a calarlo. Vamos a hacer el intento, a ver qué tal sale. ¿Tienes tres intentos para saltar? Sí. La prueba más alta, el número más alto es el que se queda. Ajá. Hasta el momento el récord lo tiene el Seuxis con 40 centímetros, que hizo lo que logró saltar la puerta. ¿Voy con parla? Sí. ¿Lista? A ver, un pasito para adelante. ¿Aquí? Ah, otro poquitito. Ahí estás, perfecto. Aquí está ya. Listo. Listo. Qué igual. Cuando quieras, tres intentos. Claro que sí. Una, dos, tres. Treinta centímetros. Bastante, bastante bien. Vamos por el segundo intento. Una, dos, tres. Veinte centímetros. Tercero y último. Va. Lista. Una, una. ¿Listo? ¿Estás bien? Ahí estás, perfecta. Ok, va. Una, dos, tres. ¡Wow! ¿Sabes cuánto saltaste? No. 50 centímetros. Está bien. 50 centímetros. Hasta el momento, con el salto te quedas en la primera posición de este salto audaz. Pues súper bien, la verdad. Así empezamos con Tenebola. Bastante, bastante bien. Ya probamos que saltas bastante, bastante alta. Ahora es momento de probar tu resistencia. ¿Estás lista? Claro que sí, estamos listas. Perfecto. Pues vamos a esto que es la Dragon Bici. Ya estamos aquí en la Dragon Bici. Sí, ya nos demostraste que saltaste bastante, bastante alto, colocándote hasta el momento en el primer lugar en el salto audaz. Y ahora es momento de probar tu resistencia, a ver qué tan, qué tan bien te va. Pues sí, vamos a calarlo. Hay que calar la bicicleta. Hay que calentarla. Hasta el momento, Seuxis tiene la marca número uno con 27 segundos y abajo le sigue Black Fury con 28 segundos. ¿Quieres superar ese, hacerlo más rápido? Pues no sé, pero vamos a hacer el intento, que eso es lo que importa. Hacer el intento es lo que importa. ¿Estás lista? Claro que sí. Muy bien preparados. Una, dos, tres. Vámonos a calentar la bici. A ver en cuánto tiempo logra prender de bola el foco en color rojo. Ya va en morado y va calentando poco a poco la bicicleta, intentando como si fuera un ciclista. En el velódromo ya va, está en lo morado, ya va en lo verde, va a muy buen ritmo, va a muy buen tiempo hasta el momento. Ya está en lo naranja, apunta de llegar a lo rojo. Ay, te falta un poquito más, poco más, poco más. 30 segundos fue lo que hizo Débola al prender el foco en color rojo. ¿Cómo te sentiste? La verdad muy bien, fue una prueba pues muy chida la verdad. Bastante resistente lo que demostró Débola. Ya hizo el salto que nos demostró que también hace bastante, bastante bien que vamos en la primera posición. En esta de la Dragon Bici se queda en la tercera posición con 30 segundos. Y ahora es momento de probar tu fuerza. Claro que sí. Vamos a calar qué tan duro le pega de Débola esto que es el raquetazo guerrero. Ya estamos aquí en el raquetazo guerrero para probar la fuerza. A ver qué tan bien te va en este golpe. Claro que sí, ya para calar y hacer la prueba de una vez. Ya, para intentar hasta el momento. El récord lo tiene el Seuxis con 5 mil, luego le sigue el Black Fury con 3 mil. Entonces, tienes 3 intentos para pegarle, el más fuerte es el que se queda. Sí. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Preparada, vámonos. Hacer el primer intento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 250 en el primero y va calentando el brazo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos por tercero y último. 1, 2, 3. 2,882 hasta el 90 ¿Alguna vez habías intentado ver cuánto pegabas? No, la verdad no, nunca había intentado esto Pues ya vimos, ¿cuánto logras tener 2,882? Es tu golpe más fuerte, con eso nos vamos a quedar Pegas bastante, bastante duro, ¿eh? Gracias Bastante, bastante fuerte, ya probamos tu fuerza Ya probamos la resistencia y la altura Ahora es momento de quieta Ok, va Vamos al tochito A ver qué tan nos va, a ver qué tan buena también eres para el americano Claro Pues vamos a ver esto que es el tocho sagrado Ahora es momento de poner a prueba de nuevo la Néstor Que es el tocho sagrado Tenemos 5 tiros cada uno El que logra hacer mayor puntuación es el que gana 7 puntos si logramos meterlo dentro del aro 3 puntos si le pegamos a la circunferencia Y 1 punto si le pegamos al juego Claro que sí, lista para este reto mujeres contra hombres Vamos a ver qué tal nos va en esta que es el tocho sagrado Vamos, vamos Dale, el primer intento Cuenta como 1 3, 3, 1 Cerca Ah, otra vez Ay, por Dios No puede ser, no puedo meter Dale Último tiro Último Adiós Último Otra vez el helado Y ninguno metió nada Y ninguno metió una Oye, está Afortunadamente Gano en este juego Por fin gano en algo Por fin Por fin gano en algo 12 y 6 Lo que pasó en el tochito ¿Cómo te lo pasaste? Pues bien, estuvo divertido Aunque ninguno anotó Pero nos divertimos Por lo menos hicimos el intento Estuvo uno cerca Pero ninguno lo pudo anotar Muchísimas gracias, Débola Cuéntanos, ¿cuáles son tus redes sociales? Para que la gente te siga Mis redes sociales En Facebook Estoy como DeNébolaKellerman En YouTube Y Instagram Estoy como DeNébolaOficial No olviden seguirnos En nuestras redes sociales En Facebook Como SácaloDelRing En Instagram También como SácaloDelRing Y YouTube Como SácaloDelRingTV Para todos los programas Que tiene SácaloDelRing Para todos ustedes SácaloDelRingTV Estudios En Tennessee Si SácaloDelRingTV Estudios